Hola, hoy les quiero contar cómo podemos aplicar los puntos marma en nuestra vida y en nuestro día a día. Yo no es que esté todo el tiempo tumbada, haciéndome los puntos marmas o haciéndole los puntos marmas a toda la humanidad todo el tiempo, pero sí los aplico en mí constantemente cuando recuerdo o cuando va a pasar algo en mi cuerpo que necesita ayuda extra. Por ejemplo, como yo hago entrenamiento de fuerza, entonces mis muñecas que son un poco pequeñas y un poquito bata necesitan ayuda extra. Entonces cuando me sobreactúo con el peso o con el esfuerzo, mis muñecas me lo dicen. Entonces procuro primero no sobreactuarme con el peso y con el esfuerzo. Y segundo, cuando ya hay un dolor recurrente o un malestar, lo que hago es trabajar con los puntos marmas de mi muñeca, que son estos dos. Aquí que hay un punto de conexión entre, esta es la articulación, entre el antebrazo y la mano, simplemente hay una depresión y al otro lado hay otra depresión. Entonces lo que hago es que hago presión en pinza constantemente ahí para que me ayude a sanar el malestar o el dolor que se puede presentar, especialmente en las mañanas porque estuvo mi muñeca quieta toda la noche. Entonces me quedo ahí un ratito y después me hago en este punto de acá donde están estos dos tendones que se ven aquí en la mitad. Ahí entro yo y me quedo un ratito. Entonces simplemente voy hablando con alguien, voy caminando, estoy trabajando, haciendo cualquier cosa que necesite mi atención. Pero mi intención está puesta en los puntos marmas para trabajar lo que ahora me acoge, que es mi muñeca. También he trabajado mucho con los puntos marmas para mi respiración. Cuando las fosas están una tapada o las dos tapadas o cuando quiero ampliar mi respiración, trabajo con los puntos marmas que son simplemente estos que están aquí al lado. Entonces si estoy desplazándome o estoy esperando algo o estoy inclusive viendo alguna serie, estoy trabajando con mis puntos marmas, estos de acá, luego abro aquí y luego abro acá. Y este del tabique que lo hago todo el tiempo. Esos puntos se los mostré en uno de los videos para recuperar el olfato luego de COVID, que también trabajamos este punto de acá, no el entrecejo, sino este punto que está acá más abajo. Entonces los puntos marmas no solamente se necesitan o se pueden aplicar cuando estoy haciendo consulta, tratamiento a una persona o a mí misma porque tengo una enfermedad o porque tengo un desequilibrio grave, sino que es en parte de nuestra vida y nuestro día a día. Cuando realmente los aprendemos a valorar y a ubicar y aprendemos a entender todo su poder, no los podemos dejar de usar. Entonces espero que les haya gustado, esa información es supremamente valiosa y espero lo valoren tanto como lo valoro yo. Y nos vemos en una próxima emisión. Un abrazo. Chao.